Más allá de las nubes Creo que un sentimiento de amor Como tú ningún otro me miró así Como tú ningún otro miré Un sentimiento que no muere Que se llama amor para ti Cuando otro lo piensa El sol es más grande Y calienta más Y pasa y pasa Y después Cuando empieza con el corazón Como un rayo de sol Que en diciembre anuncia El verano otra vez Como tú ningún otro me miró así Como tú ningún otro miré Un sentimiento que no muere Que se llama amor para ti Cuando otro lo piensa El sol es más grande Y calienta más Y pasa y pasa Y después Cuando empieza con el corazón Como un rayo de sol Que en diciembre anuncia El verano otra vez Un sentimiento que no muere 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 Un sentimiento que no muere